¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Culturando con Miguel. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy genial que se llama Peña de Lobos. Y vean quién está aquí. Un bebé y otro bebé. Y obviamente les vamos a grabar lo mejor de este lugar. Acabamos de llegar y pues el día está muy genial. Hay una presa por aquí y muchos negocios de comida. Y estamos alrededor de un montón de árboles. Entonces ahorita nos vemos y vamos por algo de comer primero que nada. Miren aquí está Alice toda bonita. Observen. Y ahí está su mamá. Vean al parecer Alice está muy contenta. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres comer Alice? ¿Qué se te antoja? ¿Una trucha? A mí me encanta Alice. ¿Se le antoja una trucha? Ay yo quiero un pambazo. ¿Un pambazo? Sí. ¿Entonces ahí? Sí. Miren la vista tan genial y en un rato vamos a ir a la presa a ver qué encontramos. Pero de momento pues ya hace hambre así que vamos a escoger algún lugar para poder comer. Y ahorita les voy a grabar qué fue lo que decidimos probar. ¿Cómo estás? Bien. Con frío. Mucho frío. Allí en la ciudad está haciendo calor y aquí pues sí ya está fresco por el bosque. Entonces recuerden estamos en Peña de Lobos. Mirenla. Ya pedimos de comer. Un pambacito, un cepollo, un café, pambazo de papa y un taco para Alice. Ahorita voy a comer. Ya tiene hambre el perrito. Y vean quién tiene mi chamarra. Es que hace un buen de frío. Yo no tengo frío. Yo tengo mucho frío. Miren cómo estoy yo. No tengo frío. Termino de comer. Vamos a ir a caminar cerca de la presa. Y obviamente vamos a grabar. Y les vamos a dejar unas buenas tomas. Miren. Un cantarito no podía faltar. Porque es alcohol. Miren lo que encontramos. Vamos. Una rana. Observen. Te escucha. Está bien bonita. Obviamente ustedes no la van a poder ver porque está un poco lejos. Pero voy a tratar de acercarme para que ustedes la puedan ver. Espero que sí la hayan podido ver. Y es el primer animal que encontramos. Y aquí está Alice. Miren mi novia ya la agarró. Observen. Está bien bonita. ¿Será elito guates? Miren, escuchen. Escuchen el sonido. Como croa. Y pues estaba aquí. En este charquito. Está bien bonita. ¿Dónde la vas a dejar? Ahí mismo. Pero le voy a tomar una foto. Véanla. Es muy bella. Y pues. Ya la voy a presentar. La tomamos para que ustedes la vieran. Mi novia le tomó una foto. Y la vamos a dejar ahí mismo. Porque es lo que se tiene que hacer. Dejarlas ahí. Así que. Pues ahí en ese cuerpo de agua. En ese charquito. Va a estar bien. Y. Miren. Ya la va a liberar. Con cuidado. No te vas a caer. Espero no morir. Ya no quiere. Ya vente para allá. No quiere. Déjale tomar una última. Ay ya. Ya brincó. Tristemente. Pues hay basura. De las personas que vienen. Y. Pues es malo. Hay que tratar de evitar. La contaminación. Cuando ustedes vengan. Pues traten de recoger su basura. Para que. No se ensucien estos lugares. Que son. Muy bonitos. Y. Pues ya terminamos de comer. Y ahorita vamos a. Caminar. Para acercarnos a la presa. Perdón. La cámara está algo sucia. Y como les digo. Nos vamos a acercar. A la presa. Para ver que. Encontramos por ahí. Hay mucha gente que viene. Con. Sus. Bicicletas. Hay gente que viene con. Sus. Motos. Y. También vienen. Muchas personas. A explorar este sitio. Por cierto. La entrada. Fue de 30 pesos. Así que. Tómenlo en cuenta. Miren ese perrito. Vente Alice. Alice. Por acá. Ven. Vamos. Vente. Ya se mojó. Ay se cayó. Mirenla. Alis. Qué bonito perrito. Sube Alice. Vamos. Por acá. Por acá. Vente. Vuela. Se desbarranca el perrito. Miren. Aquí hay un pequeño arroyo. Y. Donde encontramos la rana. Fue como. Por esa zona. Así que. Pues vamos a seguir caminando. Para acercarnos. A la presa. Vean nada más. Qué bellos. Árboles. Aquí. Y toda esta zona. Tiene mucha vegetación. Por eso. Está más fresco. A pesar de que. En la ciudad. Es un día muy caloroso. Estamos aproximadamente. A unos. Qué serán. Treinta. Cuarenta. Kilómetros. De distancia de la ciudad. Pero aquí. Se siente un clima. Más fresco. Así que. Este es un buen lugar. Para que. Traigan a sus perros. Si ustedes. Están interesados. En. Acudir con sus mascotas. Miren. Está muy contento. Miren. Hablando de. La contaminación. Se ve que aquí. Hubo. Una fogata. Y. Pues vean. Todas las tapas de cerveza que hay. Y por acá también hay una lata. Entonces. Recuerden que si vienen a esos lugares. Eviten. Contaminar. Porque. Pues no está chido. Ahorita estamos siguiendo ese pequeño arroyo. Está por ahí. Para acercarnos. A la presa. Miren. Por acá hay gente. Y también traen perros. Y aquí está. Este perrito panzón. Todo chiquito. Observen. Entonces está muy tranquilo. Estoy muy a gusto. Como pueden ver. No traigo chamarra. Y. El clima está. De 10. Está bien. Genial aquí. Bien tranquilo. No hay mucha gente. Entonces. Pues. Nos permite estar muy a gusto. Y. Miren. Cuanta vegetación. Los árboles que están aquí. Están muy bonitos. Y ya nos estamos acercando. A la presa. Como pueden ver. Está muy silencioso. Nada más estamos. Alice. Aida. Y yo. Aquí. En esta zona. Entonces. Hoy fue día domingo. No hubo mucha gente. Es raro. Pero. Pues. Nos beneficia. Miren. Está bien bonito. Como les digo. Estos árboles geniales. Por aquí. Estas rocas. Ya generaron musgo. Y. También les voy a comentar. Un poquito. Ahorita que comimos. Fueron. Varias cosas las que comimos. Como pudieron ver. Pambazos. Quesadillas. Tacos. También Alice. Se comió un taquito. Un cantarito. Y fueron 315. Entonces. Creo que no estuvo. Nada mal. Y. Es un aproximado. Para que vean. Cuanto pueden gastar. Aquí. Muy cerca de la Ciudad de México. Entonces. Se lo recomiendo. Otra cosa interesante. Por la cual muchas personas. Vienen aquí. Es porque. Comentan. Que espantan. Aquí. En Peña de Lobos. Me imagino. Que las experiencias. Más paranormales. Son cuando. Las personas. Se hospedan. Porque hay cabañas. Entonces. Sí espantan. Ella. Ella sabe. A mí ya me han espantado. Aquí. Cuando vine. Durante la carrera. Nos trajeron. A una práctica de campo. Y nos espantaron. Muy feo. Ahí lo tienen. Hay muchas cosas en internet. Videos. Y cosas así. Se escucharon unas campanas ahorita. Sí. Escuchamos unas campanas. ¿Quién sabe de dónde sean? Igual yo ahorita. Se escuchan. A ver. Es que. Ah. Pero creo que es un caballo. Posiblemente sí. Ah. Ya vimos. No. No fue. No espantan. No. No espantan. No fue un susto. Ahí hay un pequeño grupo de ganado. ¿Son vacas? Sí. Son vacas. Traen sus campanas. Y por acá. Pues escuchan los motores de motos. Como les digo. Pues hay un montón de. Personas que vienen. A. Eso. Rodar por aquí. Y ahí está la presa. Observen qué chulada. Miren nada más que vista. Y nos vamos a ir acercando poco a poco. Pero como les decía. Pues. Hay cabañas. Ahorita en esta bajada. Donde estamos. Pues no encontramos. Pero más atrás. Sí. Mencionaban que había. Lugar para hospedarse. Esa también es una opción. Por si ustedes quieren venir. Y pasar varios días aquí. Pero como les digo. Pues muchas personas también. Dicen. Que espantan. Chequen. Aquí hay más musguito. Ahí va Alice. Y allí va. Mi amorcito. Y nos estamos metiendo en esta parte. Donde. Es bosque. Para rodear un poco. Y ver qué encontramos. Ahorita vimos unas rocas. Y. También había troncos. Donde. Estaban reposando. Unas lagartijas. Muy bonitas. ¿Qué opinan? Recuerden dejar su like. Y. Apoyar al canal. Dejen sus comentarios. Para. Que. Estemos motivados. Y sigamos. Subiendo videos. En lugares. Interesantes. A los que vayamos. Ya está. Miren. Ya nos acercamos. Y observen. Que. Genial se ve. Y muy tranquilo. Es una chulada esto. A ver. Déjenme ver más por acá. Y vamos a caminar alrededor de la presa. Y aquí tienen la presa. Digan. Aquí en los comentarios. Qué opinan. Y. Dejen muchos likes. Para. Venir otra vez. Y. Ver si nos hospedamos. En una cabaña. A ver si nos espantan. Díganme. Qué opinan. De este paseo. Con. Alice. En Peña de Lobos. Con esta vista. De la presa. Me parece que es. Presa Iturbi. De verdad. Presa Iturbi. Mírenla. Toda bonita. Y. Vamos a rodear. Todo esto. Para. Poder llegar. A donde llegamos. Así que. Vamos bien. Como les digo. El clima. Floreció mucho. Para poder. Estar. Super. A gusto. Y. Pues estuvo raro. De que no hubiera tanta gente. Pero. De momento. Todo este día. Me está gustando. Miren esta niña. No tiene. Quienadera. La esencia. De la michelada. Rico. Ahora voy yo. Esperen. Y luego va Alice. A ver. Vamos a probar. Rica. Refrescante. Ahora va Alice. ¿Sí perrito? ¿Tú sí? ¿No? ¿Y ahora dónde? ¿Cuál es el plan? Seguir caminando. Entre el bosque. Ajá. Vamos a ver. No tenemos ni chalada. Refrescos. Agua. Fugo. ¿Qué haces? Grabando Alice. Alice. Dice que no la molesta. Quiere su espacio. Quiere su espacio. Rico. Está bien a gusto. Buen clima. ¿Tú tienes frío? De poquito. Si salió bien el video. Fue ella la que grabó. Y si salió mal. Fue ella la que grabó. Así que dejen en los comentarios que te graba. Y recuerden. Si tiene muchos likes el video. Pues vamos a venir de nuevo. Para acampar. Que nos espanten. Ella quiere eso. No, ya no quiero que me espanten. Pero sí. Vamos a venir. Con mucho frío. Pero lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer. Ella siempre tiene frío. Pero vamos a traer muchas cobijas. Y ya vemos si rentamos una cabaña. O nos quedamos en una casa. De acampar. ¿Qué opinan? Dejen ahí en la caja de comentarios sus sugerencias. Miren lo que acabo de encontrar. Estoy muy contento. Por encontrar a este lagartito hermoso. Muy bonito. Y pues nada más lo tomé para que ustedes lo puedan ver. Entonces recuerden apoyar al canal. Miren qué chulada de animal. Y lo voy a liderar. Recuerden que estos animales son parte importante de este ecosistema. Entonces como pueden ver. Aquí se había escondido. Y lo voy a dejar aquí. Para que pueda seguir su camino. Seguimos con este recorrido. Ya pasamos la presa. Como vieron compramos una michelada. Ya se terminó. Y seguimos caminando. Estamos casi casi al lado de. Donde están los árboles más altos. Más grandes. Y pues ha habido cosas raras. Encontramos atrás un globo. Un globo raro. En un árbol. Y también encontramos como un collar. Y eso estuvo raro. Si volvemos a pasar de regreso. Voy a tratar de grabarles. Son cosas raras. Que a lo mejor personas vienen y dejan aquí. Con el fin de algo. Entonces. Pues. Estamos caminando con precaución. Y posiblemente. Posiblemente si. Haya algunas partes. Donde. Espante. Se ve. Tenebroso. Pero ya. En este lado. Pues. Hay más luz. No. No se ve. Tan lleno de árboles. Y. Pues. Se escuchan los motores de las motos. Pero. Atrás. Es donde. Es la zona. Tenebrosa. Como les dije. Ya pasamos la presa. Y ahorita estamos bajando por este camino. Y. Se escucha. Que pasa el agua por aquí. Entonces. Vamos con cuidado. Tratando de no caer. Y. Ah. Desde aquí se ve. Ahí está. Un pequeño. Río. Por así decirlo. Que se forma. Y. El agua. Corre por aquí. Miren. Ya estamos bajando. En esta parte. Donde se hace. Un pequeño riachuelo. Ahí se puede ver. Y. Aquí hay otra zona. Aquí en Peña de Lobos. Donde. Pues. Hay lugares para comer. Las personas pueden hacer sus fogatas. Pueden. Tener su comida a preparar. Calentar. Y. Se ve. Muy a gusto. Entonces. Hay varios lugares. Ahí por la carretera. La carretera va por allá. Hay varias bajadas. Y ya nada más. Decides. En qué lugar. Quieres estar. Nosotros estamos más adelante. Pero ya caminamos todo esto. Y. La presa. Pues está para allá. Lo que hicimos fue. Dar un recorrido por todo esto. Así. Pasamos la presa. Y por aquí está. El riachuelo. Como pueden ver. Ya escuchan música. Hay movimiento. ¿Qué opinan? Miren. Ahora es misión. Cruzar con Alice. Por este tronco. ¿Creen que se logre? Es que Alice. Para los que no sabían. Ya tiene 13 años. Y tuvo un problemita. En su columna. Porque pues ya es grandecita. Y le hicieron radiografías. Pensamos que era lumbalgia. Afortunadamente no. Y no tuvo que ser operada. Puede caminar bien. Pero fue un tratamiento. Muy largo. También algo costoso. Pero. Pues ya está aquí. Como será. Ya tiene 13 años. Mirenla. Le gusta mucho andar explorando. Pero no puede subir. Puede bajar sin problema. Pero así subir tramos. Le cuesta. Le cuesta. Pero aquí anda. Pues la vamos a ver. ¿Qué carga? Tú primero. Pero deja la cargo, ¿no? No. Tú primero. Yo la agarro. Y luego la cargo. Te voy a querer seguir. Se logró. Se logró. Se pudo. Y ahora estamos de lo raro. Y ahora estamos de lo raro. Mírenlo. Va a cruzar un puente. Vamos. Sí pudo. Sí pudo. Ven, Alice. Por acá. Alguien. Por aquí. La corriente es muy fuerte. Como pueden ver. Y se escucha bastante el sonido. De todo el recorrido que hace el agua. Seguimos en esta ruta. Ahora hasta donde podemos llegar. Caminando al lado de este río. Y ahí va adelante, Kitty. Mírenla. Miren qué chulada aquí. Esta pequeña cascada que se forma. Y este puerco rojoso. Espectacular. 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 Espero que me esté escuchando súper bien aquí. Estoy hablando cerquita con la GoPro. Y como les digo pues. Sigan dejando sus likes. Sus comentarios. Para estar saliendo a varios lugares interesantes. Y espero que les esté gustando este video. Y todos los que hemos subido. Aida y yo. Nosotros estamos disfrutando. De este recorrido. Ahí está la cascada. Y ya la forma de esta ropa. Impresionante. E imponente. Miren qué chulada la cascada. Toda la fuerza que tiene el agua. Y la verdad es que esto es una gozada. Que opinan de esta cascada. Espero que se esté escuchando bien el micrófono. Con tanto ruido. Pero está muy genial. Miren nada más que chulada. Miren qué encontramos. Un chiquito. Mirenla. Está bien bonita. Y está más clarita que la otra que habíamos visto. Hay un montón de fauna por aquí. Y eso me pone contento. Mirenla. Toda linda. La vamos a liberar. Seguramente iba para ese cuerpo de huevos. Vamos a liberarla por aquí. Está lloviendo, amor. No quiere brincar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video aquí en Peña de Lobos. La pasamos muy bien. Ya está lloviendo. Alcanzamos a llegar al coche y ya nos vamos a casa. Cuéntame, amor. ¿Qué te pareció al día de hoy? Estuvo muy bonito. Ha sido de las salidas más bonitas que hemos tenido. Me gusta mucho aquí. Y traerá. Pues es todavía más bonito. Le gustó mucho. Estuvo muy brincona. Pero pues ahorita se cayó un poquito en una... Cuando veníamos corriendo para acá, se pasó por un lado un poco más altito y se cayó en una como zanjita de agua. Se mojó su colita. Y por eso igual ahorita la envolví para que no le vaya a dar frío. Ahora es city. Todo chiquito. Ajá, pero trae sus patitas pues mojaditas y por eso la envolvimos también. Vean, también tengo lo de aquí. No lo había visto. Por él también se cayó. Increíble por cargar a Alice. Pero la pasamos muy bien. Lo disfrutamos. Está soleado y vean, ahorita ya está lloviendo. Lo bueno que alcanzamos a llegar justamente cuando empezó a llover. Y pues ahorita ya vamos a casa. Vamos a pasar el resto del domingo a gusto. Espero que ustedes también. Y recuerden dejar muchos likes, muchos comentarios, opinen. Y si tiene buena respuesta el video, volveremos para acampar y a ver qué encontramos de raro. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.